Cueva 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 Cuarto 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 Corbata 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 Primero 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 ¿Cuál? 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 Dolor de cabeza Dolor de cabeza Dolor de cabeza Dolor de cabeza Medida 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 Corto 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 Firmar 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 Cuidado 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 Cueva 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 Cuarto Cuarto Corbata 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 Dolor de cabeza. Medida. Medida. Corto. Corto. Firmar. Firmar. Cuidado. Cuidado. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Ciencia. 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 Tradicional. 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 Simpático. 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 Honesto. Honesto Construir 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 Lengua 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 A menudo A menudo A menudo Entrada 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 Dividir 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 Por favor Por favor Por favor Ciencia 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 Simpático Honesto Honesto Construir Construir Lengua 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 A menudo A menudo A menudo Entrada Entrada Dividir. Dividir. Debe. 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 Preferir. 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 Graduado. 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 Señor. 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 Gerir. 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 Ya sea. Ya sea. Ya sea. Ya sea. Paraguas. 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 Perder. 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 Gimnasio. 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 Cebra Debe Debe Preferir Preferir Graduado Graduado Señor Señor Herir Herir Ya sea Ya sea Paraguas Paraguas Perder Perder Gimnasio Gimnasio Cebra Cebra Confianza 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 Perdón 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 Calma. Dinosaurio. 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 Aburrido. 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 Esconder. 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 Ángel. 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 Nadie. 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 Diario. 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 Salvar. 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 Confianza. Confianza. Perdón Perdón Calma Calma Dinosaurio Dinosaurio Aburrido Esconder Esconder Ángel Ángel Nadie Nadie Diario Diario Salvar Salvar Rosa 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 Movimiento 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 Estúpido Introducir 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 Estúpido 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 Baloncesto 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 Tímido 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 Mente 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 Par 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 De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Dormir 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 Rosa Rosa Movimiento Movimiento Introducir Introducir Estúpido Estúpido Baloncesto Baloncesto Tímido Tímido Mente Mente Par Par De acuerdo De acuerdo Dormir Dormir Por qué Por qué Por qué Por qué Todavía 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 Huelga 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 Periódico 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 Universidad 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 Estas 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 Gatitos Gatito Gatitos Gatito Rodar 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 Petróleo 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 Extraño 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Todavía Todavía Huelga Huelga Periódico Periódico Universidad Universidad Estas Estas Gatito Gatito Rodar Rodar Petróleo 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 Extraño Extraño Media 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 Saco 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 Cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa Celebrar 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 Command Computadora 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 Práctica 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 escapar 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 aumento 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 trabajo 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 sentar 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 media media saco saco cualquier cosa celebrar 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 computadora computadora práctica 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 y 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 polvo polvo brillante brillante medicina medicina ganancia ganancia mercado 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 una vez una vez descanso 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 película 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 fijar fijar araña 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 pertenecerá 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 áspero áspero museo trozo 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 disparar 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 lavandería 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 descanso descanso película película fijar araña 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 pertenecerá pertenecerá áspero 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 museo 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 trozo trozo disparar 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 lavandería 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 creer 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 paso de peatones 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 barato detrás 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 prestar 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 querer 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 útil 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 deseo 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 así que así que así que así que preguntarse 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 Paso de peatones. Barato. Barato. Detrás. Detrás. Prestar. Prestar. Querer. Querer. Útil. Útil. Deseo. Deseo. Así que. Así que. Preguntarse. Preguntarse. Oír. 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 Regreso. 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 Perfecto. 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 Junto a. Junto a. Junto a. Junto a. GATEAR 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 EMPRESA 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 BAÑERA 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 ESTANTE 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 SEGUIR SEGUIR SÉPTIMO 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 REGRESO 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 PERFECTO PERFECTO JUNTO A JUNTO A JUNTO A JUNTO A GATEAR 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 EMPRESA EMPRESA BAÑERA 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 ESTANTE 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 SÉPTIMO DOLOR 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 INSECTO 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 MUCHO 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 PUEBLO UTILOR PUEBLO 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 SOLAMENTE SOLAMENTE MENOS SOLAMENTE MENOS Solamente. Fuera de. Fuera de. Fuera de. Fuera de. Estanque. 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 Difícil. 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 Programar. 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 Bueno. 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 Dolor. Dolor Insecto Insecto Mucho Pueblo Pueblo Solamente Fuera de Estanque Estanque Difícil Difícil Programar Programar Bueno Bueno Chino Rico 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 Chino Chino Soplo 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 Viaje Viaje Helicóptero 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 odio cómic cómic escucha escucha acerca de acerca de acerca de acerca de valioso 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 rico rico chino soplo soplo viaje helicóptero helicóptero odio odio cómic 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 escucha escucha acerca de acerca de acerca de valioso valioso amargo 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 darse cuenta darse cuenta darse cuenta darse cuenta darse cuenta costa 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 otro 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 ruidosamente 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 garaje 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 si 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 vida 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 diseñador 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 nervioso 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 Amargo Darse cuenta Darse cuenta Costa Costa Otro Otro Ruidosamente Ruidosamente Garaje Garaje Sí Sí Vida Diseñador Diseñador Nervioso Nervioso Ambos 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 Cocina 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 Ambos Ambos Mantener 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 Mitad Mitad Lago 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 Contiene 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 Cada 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 omitir 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 efectivo 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 esperar 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 ambos cocina cocina mantener 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 mitad mitad lago 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 contiene contiene cada 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 omitir omitir efectivo 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 esperar 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 gol 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 volerin vol vuelves volverse volverse imán 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 desperdicios 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 Premio 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 Un décimo Un décimo Un décimo Un décimo Ruidoso 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 Castillo 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 Enojado 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 Gol 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 Volverse Volverse Imán Imán Desperdicios Desperdicios Ver 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 Premio 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 Un décimo Un décimo Un décimo Ruidoso 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 Castillo 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 Enojado Enojado Rápido 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 soleado maní crear 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 campo 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 siempre 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 accidente 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 rasguño 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 Excursionismo 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 Vecino 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 Rápido Rápido Soleado Soleado Maní Maní Crear Crear Campo Campo Siempre 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 Accidente Accidente Rasguño 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 Excursionismo 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 Vecino 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 Alguna 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 Salado 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 Grieta 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 Problema 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 El respeto El respeto El respeto El respeto Perezoso 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 Medio 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 Partido 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 Cómodo 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 Línea 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 Alguna Alguna Salado Salado Grieta Grieta Problema Problema El respeto El respeto Perezoso Perezoso Medio Medio Partido Partido Cómodo Cómodo Línea 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 Explique 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 FIEBRE DINERO 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 Algún lado Algún lado Algún lado Algún lado Leer 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 Exterior 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 Tarro 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 Saber 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 Asustado 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 Explique Explique Nada 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 Fiebre 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 Dinero 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 Algún lado Algún lado Algún lado Algún lado Leer Leer To suppose Éxper Exterior Exeter Exterior 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 Asustado. Mediante. 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 Marzo. 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 Excepto. 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 Felicidades. 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 Entrar. 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 Confundir. 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 Dolor de estómago. Dolor de estómago. Dolor de estómago. Dolor de estómago. Espacio. 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 Gusto. 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 Privado. Privado. Privado Mediente Mediente Marzo Marzo Excepto Felicidades Felicidades Entrar Confundir Confundir Dolor de estómago Dolor de estómago Espacio Espacio Gusto Gusto Privado Privado Mermelada 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 Pasar 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 Poema 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 Juntos 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 De vera. Selva. Selva. Quejar. 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 Olvidar. Olvidar. Pensar. 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 Servir. 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 Mermelada. Mermelada. Pasar. Pasar. Poema. Poema. Juntos. Juntos. De vera. De vera. Selva. Selva. Quejar. 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 Olvidar. Olvidar. Pensar. 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 Servir. Servir. Traer. 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 Límite. 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 DICCIONARIO DICCIONARIO MUERTO MUERTO DOS VECES DOS VECES ARENA 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 BAÑO BAÑO DISCUTIR 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 HIERBA 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 TRAER TRAER LÍMITE LÍMITE MILAGRO MILAGRO HACIÓ MIRA DICCIONARIO DICCO DICCIONARIO MUERTO MUERTO Dos veces Dos veces Arena Arena Baño Baño Discutir Discutir Hierba Hierba De todas formas De todas formas De todas formas De todas formas Piloto 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 Entre Temprano 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 Imagen 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 Mareado 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 Tambien 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 Alrededor 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 Apreciar 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 Niño 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 De todas formas Piloto Piloto Entre Entre Temprano Imagen Imagen Mareado 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 También También Alrededor 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 Apreciar Apreciar Niño 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 Temor 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 embotar embotar tamaño 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 cierto mesa 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 interesante 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 camsado 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 minúsculo 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 solitario 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 red alguna cosa alguna cosa alguna cosa alguna cosa alguna cosa temor temor y empotar Embotar Tamaño Tamaño Cierto Cierto Mesa Mesa Interesante Camsado Minúsculo Solitario Alguna cosa Alguna cosa Oficina postal Oficina postal Oficina postal Isla 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 Opuesto Mordedura 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 Brillar 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 Suficiente 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 Desconcertado DESCONCERTADO QUERIDO DAR PROMOVER 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 OFICINA POSTAL OFICINA POSTAL ISLA ISLA OPUESTO OPUESTO MORDEDURA MORDEDURA BRILLAR SUFICIENTE SUFICIENTE DESCONCERTADO 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 PROMOVER PROMOVER MÁQUINA 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 CLARAMENTE 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 NOSOTROS 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 SIN 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 PLATO PLATO ESTORNUDAR 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 YA 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 RESTAURAR 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 Máquina Máquina Claramente Claramente Nosotros Nosotros Casar Casar Sin Sin Cosecha Cosecha Plato Plato Estornudar 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 Ya Ya Restaurar 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 Continuar 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 Enseñar. 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 Pareja. Pareja. Frustrar. Frustrar. Prisa. 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 Intercambiar. 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 Joven. 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 Compartir. Compartir. Palacio. 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 Continuar. Continuar. Frase. Frase. Enseñar. Enseñar. Pareja. Pareja. Frustrar. 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 Prisa. Intercambiar. 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 Comparar. Joven. Joven. Compartir. Compartir. Palacio. Palacio. Espanyol. 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 Teatro. Más. 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 Cuidadoso. 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 Será. 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 Paso. 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 Peine. 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 Armario. 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 Burbuja. 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 Hilo. 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 Duplo. Duplo. Teatro. 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 Más. Más. Cuidadoso. Cuidadoso. Será. Será. Paso. Paso. Peiné. 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 Armario. Armario. Burbuja. 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 Hilo. Hilo. Necesitar. 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 Mencionar. 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 Exprimir. 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 Permitir. 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 Podría. 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 Pegamento. 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 Delicioso. 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 Agradable. Empujar. 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 Crecer. 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 Necesitar. Necesitar. Mencionar. Mencionar. Exprimir. Exprimir. Permitir. Permitir. Podría. Podría. Pegamento. Pegamento. Delicioso. 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 Agradable. Agradable. Empujar. Empujar. Crecer. 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 Tal. 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 tal idioma 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 hobby 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 pelar 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 corona 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 ambulancia 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 Vela 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 Encargarse de Encargarse de Encargarse de Encargarse de Oscuro 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 Bastante 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 Tal Tal Idioma 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 Hobby Hobby Pelar Pelar Corona Ambulancia 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 Vela Vela Encargarse de 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 Grado. 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 Pesado. 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 Tema. 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 Nunca. 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 Suave. 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 Persona. 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 Ignorar. 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 Lámfar. 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 Que. 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 Grado. 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 Pesado. Pesado. Tema. 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 Persona Ignorar Ignorar Lanzar Lanzar Laico Laico Que Que Playa 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 Varios 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 Aventuras 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 Grosero Grosero Encontrar Patata Patata Encima 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 Perdonar 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 Pared 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 Playa 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 Encontrar Encontrar Patata Patata Encima Encima Perdonar Perdonar Pared Pared Despierto Despierto Dibujar 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 Dibujos animados Dibujos animados Dibujos animados Dibujos animados Dibujos animados Dibujos animados Jalar Jalar Malo 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 Uña 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 Tienda de comestibles Tienda de comestibles Tienda de comestibles Tienda de comestibles Forma 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 Tomar 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 Favorito 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 Habla 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 Dibujar Dibujar Dibujos animados Dibujos animados Dibujos animados Jalar 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 Malo Malo Uña 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 Tienda de comestibles Tienda de comestibles Tienda de comestibles Forma Forma Tienda de comestibles 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 Habla Habla Historia 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 Dedo 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 Siglo 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 Excursión 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 Juntado 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 Poder 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 Gastar 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 Con rapidez Con rapidez Con rapidez Con rapidez Piso 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 Correcto. 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 Historia. Historia. Dedo. Dedo. Siglo. Siglo. Excursión. Excursión. Juntado. Juntado. Poder. Poder. Gastar. Gastar. Con rapidez. Con rapidez. Con rapidez. Piso. Piso. Correcto. Correcto. Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Diferente. 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 TOS TOS ENTENDER 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 VACACIONES 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 SEGUNDO 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 MODERNO 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 LÁGRIMA 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 PEDIR DISCULPAS ESTA ESTA PEDIR PRESTADO PEDIR PRESTADO DIFERENTE 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 TOS TOS ENTENDER ENTENDER Entender. Vacaciones. Vacaciones. Segundo. Segundo. Moderno. Moderno. Lágrima. Pedir disculpas. Recoger. 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 Ladrón. 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 Oscilación. 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 Oscilación Alumno 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 Doble 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 Gritar 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 Trastornado 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 Barrer 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 Dejar 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 FAMOSO RECOGER LADRÓN OSCILACIÓN OSCILACIÓN ALUMNO ALUMNO DOBLE DOBLE GRITAR GRITAR TRASTORNADO TRASTORNADO BARRE BARRE DEJAR DEJAR FAMOSO FAMOSO MARTILLO 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 OCTAVO 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 PRONTO 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 DURANTE 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 Manera 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 Bloquear 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 Temeroso 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 Ordenado 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 Escoger 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 Martillo Octavo Octavo Pronto Pronto Hábito 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 Durante Durante Manera 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 Bloquear 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 Temeroso Temeroso Ordenado 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 Escoger 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 Incluso Paz 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 Momento Momento Donde 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 Abrazo 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 ¡Fracaso! ¡Tesoro! 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 ¡Auntenimiento! ¡Audiencia! 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 Obtener Incluso Paz Momento ¿Dónde? Abrazo Aunque Aunque Fracaso Fracaso Tesoro Audiencia Audiencia Obtener Globo 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 Unirse 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 Llenar 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 Paquete 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 Diligente 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 Agrio 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 pañuelo mayo mayo dulce 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 suelo 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 globo globo unirse unirse llenar llenar paquete paquete diligente diligente agrio agrio pañuelo 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 mayo mayo dulce 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 suelo suelo sexto 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 jun jun argentina jun 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 Capitán, 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 Subida, 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 Subida. Espectáculo, 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 Espectáculo. Peligroso. 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 Vestir. 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 Venta. 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 Pasado. Sexto. Sexto. Orden. Orden. Capitán. Capitán. Subida. Subida. Espectáculo. Espectáculo. Peligroso. Peligroso. Vestir. Vestir. Venta. Venta. Parecer. Parecer. Pasado. 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 Propio. 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 Fecha. 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 Reparar. 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 Ya que. Ya que. Ya que. Ya que. Carrera. 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 Inteligente Hambriento 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 Diferencia 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 Lobo 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 Dentro 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 Propio Propio Fecha Fecha Repar 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 Ya que Ya que Carrera 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 Inteligente 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 Hambriento 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 Lobo Diferencia Diferencia Lobo 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 Dentro Dentro Em H L N H 1 2 2